Para vos, ¿cuál es el máximo ídolo de la historia de Racing? El Chango Cárdenas Y Diego Milito Para mí, Agustín Mario Cejas Milito Diego Milito Para mí la historia de Racing, lo que yo vi fue el Chango Cárdenas El ídolo que hubo, bueno, Cárdenas viste en el tiempo mío Para mí Milito Para mí, Diego Milito ¿Cuál fue el gol que más gritaste de Racing? Y fue el del Chango Cárdenas contra el Celtic, la verdad El de Cárdenas en el Mundial, en Uruguay El del Chango Cárdenas al Celtic Cárdenas, abierto Magia a la izquierda ¡Cárdenas! ¿Cuál es el clásico de Racing? Independiente Independiente Los colorados Los amargos Independiente Los acá enfrente ¿Y si tuvieses que elegir un segundo clásico? Boca Boca Con River Boca Los bosteros Los odios Estudiante Y Boca Hubo, hay historia y aparte Yo creo que siempre entre Boca y Racing hubo Esa pica de la hinchada, no, pasaron cosas Así que yo creo que el segundo clásico es Boca